Vos sos un monstruo Nunca vi No escucho como dice Vos sos un monstruo Nunca vi No No, no lo puedo creer Como ya sos el bar Ya no sos el acorrate Al que lo pide Lo llamaban el picante Ahora te llamamos dos Ya no estás con tus amigos En la esquina de la dama de molestas de malevo y de maldol Y solo eras mi monstruo Y solo eras mi monstruo Vos sos un monstruo Nunca vi Policía Te fuiste al baile y yo te dije que no basta Te fuiste igual y me viste re borracha Últimamente ya te dejara de garra Ya no te importa suelo, te importa la barra No te encerra a las seis de la mañana Te aparecen como a la de tierra y mamada Caras de tierra ya no te encontró nada La parte de esa parece reticoneada X Kak … Y… ən… Le impressed… Te fuiste al baile y me viniste con maya Aber «ALLARLESS» Atقي cariño El otro día me viniste Con la varanda Entní por Racha Te fuiste al baile y me viniste con maya Aber «ALLARLESS» At體 cariño El otro día me viniste con la varanda La madalela y un aplauso a la más gratis ¡Vale! ¡Chao! Una más Y yo volví a vivir Y un alto paso más Por la que me mató y se quería Y a buscar ¡Vale! 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 Con la mar y unirá ¡Ay! Y yo volví a vivir Y un alto paso más Por la mujer quemado Y se tenía que ir a buscar Amar y yo no te viste jugar Con mi tonto corazón Que no me siento y con mi amor ¡Vale! 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 Estoy triste Y yo me chillando Ese amor Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¡Vale! 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 Me está llorando mi corazón Por tu corazón Por tu amor Por tu amor No puedo olvidar Tu cariño No estoy triste, no he brillado Es el humo de este palito que me hace llorar Que me quise, una diosa Flores hermosas de algún día que marcha la rama Y ahora sí, más no siento sin querer matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te reirán nunca más Porque en un centro vas a morir Tú me quitas de lo que más dirías Y volverás contigo con todas tus pastillas ¡La palma de todo, jujuy bien arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!